¡Vamos a hablar de un tema que la verdad es un tema que está marcando la agenda también! Es este convenio entre militantes de RD, convenio entre la Ceremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. Hola, la UDI pide a la Fiscalía investigar convenios, ¿no es cierto?, precisamente entre la Ceremi y esta Fundación de la Pareja de la Diputada Pérez. Vamos a conversar este tema con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. ¿Cómo está, senador? Hola, Julio Cesar. Muy bien. Gracias por el contacto aquí dando la cara. Bueno, ¿cómo ve usted primero esto? ¿Cómo lo ve usted? Porque imagino que ha conversado, ha hecho algunas averiguaciones. ¿Cómo lo ve con más información? Sí, la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Es que no se trataría de algo irregular o ilegal, ¿no? O sea, que estaría todo bajo norma. Esa es la información que tenemos, insisto, hasta el momento. Igual eso es algo que va a comprobar Contraloría a través de una investigación que le hemos pedido a nuestra diputada, Catarina Pérez, que ella además, como es diputada de la región de Antigua Rasta, de ese distrito, en su rol de fiscalización, le pide a Contraloría que haga la investigación si es que esto está todo legal, no hay visos de ilegalidad, irregularidad. Y también el Ministerio de Vivienda, lo hemos comunicado con las autoridades del Ministerio, para que se abra una investigación interna y también despeje lo mismo. Lo que sabemos hasta hoy día, que lo ha dicho el propio Ministro Montes, es que estos son convenios que el MIMBU hace en todo el país, en todas las regiones del país, particularmente en aquellas regiones donde hay más campamentos, con muchas fundaciones de la sociedad civil, que son fundaciones sin fines de lucro, y le encargan distintos trabajos. En algunos casos son estudios, en otros casos son trabajos de habilitación social, distintos convenios y los montos son similares, o incluso más altos, según la magnitud, digamos, del trabajo que se encarga por varios meses, ¿no? Y eso se está ejecutando y la información, insisto, que tenemos hasta el momento es que todo está bajo la ley, no hay corrupción de plata, de que alguien esté desviando recursos públicos, que no se esté ejecutando lo que el Ministerio encarga. Otra cosa, y eso es, acá le doy mi apreciación personal, es que, claro, hay un descriterio, hay una falta de criterio político, un error político, si usted quiere, más una lista de carácter ético, en el sentido de no haber previsto por parte de los militantes cómo esto le podía afectar tanto a la diputada Pérez, porque una de las personas que firma el convenio es representante legal de una fundación, que, dicho sea de paso, no es una fundación de ARD, la Fundación Democracia Viva no pertenece al partido, es una fundación creada por distintas personas, entre las cuales, obviamente, hay un militante de ARD, que es el representante legal, y que él es pololo de la diputada Pérez. Entonces, cómo esto le afecta al gobierno, le afecta a la diputada Pérez, le afecta al partido, en el fondo, es algo, un error, por decirlo así, innecesario, y de carácter, si usted quiere, más de descriterio, de imprudencia, que de otro tipo. A mí lo primero que me preocupaba es que los recursos públicos, no haya nadie que se esté aprovechando de esto, me esté metiendo la plata al bolsillo, o esté desviando recursos públicos para algo, además, tan sensible como son los campamentos, esa es como mi primera preocupación, y obviamente, detrás de todo eso, o inmediatamente después, está la dimensión, si usted quiere, más política. Y por lo mismo, nosotros, como directiva, hemos abierto un caso, le hemos pedido a nuestro Tribunal Supremo, que es un espacio imparcial, que no es la propia directiva, ni la diputación, sino que es un espacio imparcial, que está para velar por los principios, entre los cuales se encuentra la probidad, la transparencia, y le pida todos los antecedentes a los dos militantes involucrados, y que él sea el Tribunal Supremo el que decida si es que acá merita algún tipo de sanción. Aparte de, insisto, la investigación en Contraloría y la propia investigación del mismo. Y si otro partido, como la UDI, quiere ir a la Fiscalía, a una querella, por eventual delito, que no creo en este momento, no creo en esa arista, pero si alguien quiere ir, nosotros somos los primeros interesados en que esto se aclare y se investigue. ¿Y cómo se llega a tener un convenio así? ¿Cómo se establece un convenio así? A ver, lo que yo entiendo, la información que he ido recabando, es que el MIMBU, el Ministerio de Vivienda, a través del Servio, abre estos trabajos en el fondo de encampamentos, en distintas regiones, y lo abre a la sociedad civil, y de hecho, al principio el Ministerio trabajaba con pocas fundaciones, y lo abre a muchas más fundaciones justamente para diversificar y que no se concentren todos los recursos en dos o tres fundaciones. Y ahí, bueno, se generan en el fondo las propuestas, y lo revisa no solo el Ceremi, o sea, esto lo revisa también el Servio, lo revisan otras personas en el Ministerio, y insisto, por la información que tenemos, lo dijo hoy día el Ministro Monte, y toda la información que hemos recopilado hasta ahora, todo se hizo en la misma manera como las demás fundaciones, o sea, hay como diez fundaciones con las que tiene contrato o convenio el MIMBU en Antofagasta, porque es una región con muchos campamentos, hay como diez fundaciones trabajando, está el Techo, o está la fundación del ex cura Felipe Berrío, o está, qué sé yo, hay distintas fundaciones, y en el fondo pasan por una revisión de su programa, de los profesionales que van a ejecutar el trabajo, y lo que nos han dicho es que son proyectos que ya se están ejecutando, o sea, que ya se están gastando, se han pagado honorarios a profesionales, y acá hay que decirlo, Daniel Andrade, que es el Cololo de Catalina, que además es el representante legal de esta fundación, él no ha recibido ninguna, no ha presentado ninguna boleta, ni ha recibido honorarios al respecto, él simplemente es representante legal y firmó el convenio, pero no es él quien está recibiendo el dinero, sino que son otros profesionales, y todo eso está respaldado ante el Ministerio de Vivienda, los que han ejecutado el trabajo. Ahora, ¿cómo se llega al detalle de por qué una fundación sí, otra no? Eso yo no se lo podría explicar, Julio César, siendo muy sincero, sino que eso creo lo tiene que explicar el Ministerio de Vivienda, en el fondo. Pero, cuando el gobierno de Gabriel Boric llega al poder, y usted forma parte, senador, ¿no es cierto?, de las autoridades que encabezan, ¿no es cierto?, esta llegada al gobierno, nos hablan de una nueva política, y hablan de una nueva política que precisamente, daba cuenta de este tipo de gestiones, de este tipo de situaciones, de estas, vamos a llamar, instituciones ligadas a partidos políticos, es cierto que se adjudican dinero, no encuentro que no está en el estándar que ustedes mismos propusieron, creo que ahí hay un tema que es muy poderoso, muy interesante a la vez, o sea, ustedes pusieron el estándar, subieron el estándar, y hoy día no podemos retroceder el estándar. A ver, que yo por eso distinguiría dos puntos, yo acojo y me hago cara, y por eso estoy acá también conversando con ustedes, Julio César, y dando cara también como presidente de partido, el hecho de que salga el Ceremi el fin de semana, y sale no por irregularidad o corrupción o ilícitos, sino que por un asunto de descriterio, como dijo el ministro Monte, por falta de prudencia, por finalmente una pérdida de confianza en el ejercicio de un cargo de autoridad, justamente por no prever estos flancos que son más de tipo de imagen, de que hay que cuidar también una imagen, del gobierno, del partido, hay una diputación, porque suena, no suena bien, no es algo que suene para nada bien ante la opinión pública. Le iba a escenar que yo lo dejé a usted hablar, porque escucharlo usted, diciendo está todo bajo la norma, no hay una ilegalidad, yo he estado 15 años sentado aquí, 16 años, es lo mismo que escuchábamos antes, con las platas políticas, con las boletas, con todo, es lo mismo, es lo mismo, no, a lo mejor hay una falla ética, y de verdad que esto se ve feo por todos lados, y yo creo que nadie ha escarbado, porque si escarbaron un poco, revisaran cuentas, cuentas corrientes, pues eso es otra cosa, pero no es posible, no es posible, no es posible. O sea, a ver, nosotros, insisto, y estamos... Si hay una parlamentaria, si hay alguien que tiene poder, si inmediatamente alguien tiene que renunciar a ser el representante legal de esta institución, hay que abrir concurso, no sé, pero hay que... Se lo digo la más buena onda, además, ¿no? Sí, 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 lo estoy escuchando atentamente, el punto es que creo que es importante distinguirlo, porque una cosa es corrupción en términos de que alguien se esté robando la plata, desviando los recursos, esté usando esos recursos para otras cosas, ejemplo, el caso Torrealba, que está en la cárcel, prisión preventiva, años de malversación de fondo, eso es una cuestión, versus otra cosa que uno diga, mira, por prudencia, porque eres pareja de una parlamentaria, no deberías buscar un convenio en una seremía. Ahora, lo otro es imputarle a la parlamentaria que ella hizo gestiones para que se consiga eso. Bueno, la información, y yo también creo, Julio César, no sé si tú opinas lo mismo, que una parlamentaria tampoco se tiene por qué hacer responsable de las acciones de su bololo, digamos, ¿no? Acá por eso nosotros estamos llevando al TS, al Tribunal Supremo, a los dos militares que firmaron este convenio, que se hagan responsables de un descriterio, de una falta de prudencia política. Otra cosa, insisto, si es que hubiese alguna lista penal, que hasta la hora no ha salido, pero, como dice usted, se investigarán cuentas corrientes, si hay transferencias por abajo, etcétera, bueno, eso ya es otra cosa, y acá caiga quien caiga, o sea, no van a haber defensas corporativas, y nosotros por lo mismo también iniciamos investigación, y le pedimos a la diputada que inicie la investigación en Contraloría, o sea, que sea un organismo autónomo, externo, el que diga si acá hay una irregularidad o una irregularidad. Eso es lo que tenemos hasta hoy día, esto lo supimos la semana pasada, hoy día es lunes, o sea, hemos actuado también rápido, y sin silencio, ni esconder esto bajo la alfombra, como realmente ocurre en otros casos. yo creo que en política nadie está exento de que ocurran cuestiones de este tipo, el tema es cómo se enfrentan, y creo que nosotros estamos enfrentándolo con el mayor rigor, o sea, sin esconder nada, sin defensas corporativas, que se investigue todo, incluso pidiéndole a nuestra diputada que ponga esto en Contraloría, o sea, en eso estamos, digamos, y no vamos a retroceder, y el gobierno nada más saca al Ceremi, también por una pérdida de confianza política, no por una ilegalidad, no por una irregularidad del punto de vista legal, sino que más bien por un criterio político, político, ético, digamos. Bueno, yo siento que hay que investigar a fondo, hay que ver si aquí hay delito, pero independiente de eso, también hay que subir los estándares. Esto del pololeo, de la pareja D, del amigo Godoy, que tiene la fundación K, que la vino acá, que la polola es acá, que es diputada acá, si no mejoramos esto, vamos a estar... Seguro. ...marcando el paso, porque de verdad que yo creo que la gente hoy día necesita confiar, necesita creer, porque necesitamos agarrarnos de algo para decir, oye, ¿sabes qué? Estamos construyendo algo mejor. Y estas cosas nos hacen retoceder, porque con justas razones la gente desconfía, y dice, pero mira cómo justo... Mira por qué... Absolutamente. Y yo creo, insisto, Julio César, yo creo que acá, más que creer a ciegas, yo creo que es sana la sospecha, la sospecha fundada en una democracia, es decir, que la ciudadanía fiscalice, que haya una oposición que fiscalice, que el mismo partido pida fiscalizar y que se investigue todo, creo que ese es el estándar hacia una democracia independiente, que engobierne hacia lo que debería ir, o que el periodismo, en el fondo, acceda a todo lo que tenga que acceder. Nosotros en eso no tenemos temor, porque no vamos a hacer defensa corporativa de nadie, y se lo digo como presidente de partido, y es la línea que hemos seguido como directiva. Nosotros mismos activamos investigación interna en nuestros tribunales, pero claro, uno podría ser un tribunal de un partido, siempre tiene algo de parcialidad. Bueno, Contraloría es algo imparcial, la investigación del Ministerio es algo imparcial, eventualmente el Ministerio Público, que se investigue todo, 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 porque es importante despejar. Le agradecemos. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Vale, que estén bien. Abrazo. Seguimos con las noticias.